Ante la falta de ayuda del Estado, habitantes del corregimiento de Mapachico, uno de los más afectados por el fuerte sismo volcánico que se registró el pasado 12 de junio y el cual dejó dos personas muertas y varias viviendas destruidas, comenzaron a realizar sus propias actividades sociales para recoger fondos que les permita recuperar lo que perdieron. Más de 300 familias afectadas por el sismo que sacudió a pasto en el mes de junio comenzaron a hacer sus propias actividades sociales para construir y reconstruir más de 100 viviendas que quedaron totalmente destruidas ante la poca presencia de los gobiernos. El apoyo que se ha tenido hasta ahora es de personas particulares, siempre han sido entes privados y de antemano les agradecemos mucho, pero ya por la parte pública que les correspondería venir acá y ayudar, no se han presentado como deberían presentarse. Se han recibido algunas ayudas que son los kits de materiales, una remesa que fue al comienzo del movimiento, pero eso no da abasto para la necesidad que se está viviendo acá. La alcaldía sí les ayudó, no vamos a decir que no, les trajeron ladrillos, unos cementos, pero es como para hacer parches, para hacer remiendos. Hay casas que las tuvieron que botar, porque eran casas en Nadoquín, entonces tuvieron que botar, estas son casas que tienen que volverlas a hacer, volverlas a reconstruir. Sin embargo, las autoridades insisten que las ayudas fueron entregadas después de un análisis técnico y siempre ha primado el acompañamiento a los habitantes. La ayuda humanitaria ha sido entregada en su totalidad, los arrendamientos se encuentran en trámite de pago ya y el banco de materiales estamos casi que finalizando la entrega de los materiales a las personas que quedaron en el registro único de damnificados. Pues ellos no pueden estar esperanzados todo el tiempo del gobierno, sabemos que el gobierno no va a venir siempre y a darles todo lo que ellos necesitan, entonces la idea nuestra es empezarles a dar sus capacitaciones y acompañamientos para que ellos empiecen a reconstruir sus viviendas. Las comunidades afectadas responsabilizan a los gobiernos de lo que pueda suceder si se llega a registrar otro evento natural. Insisten que son más de mil familias que no saldrán de sus predios por la falta de apoyo para trasladarse a sitios de evacuación. ¡Gracias!